Audi Argentina amplió su gama presentando al nuevo R8 5.2 FSI 4. El superdeportivo de Audi ahora suma un motor V10 de 5.2 litros con inyección directa FSI que entrega una potencia de 525 caballos. La transmisión puede ser manual de 6 marchas o secuencial Airtronic de doble embrague con selector y levas en el volante. Esta última puede funcionar en forma totalmente automática e incluye un programa especial para el arranque. Con la transmisión manual el R8 acelera de 0 a 100 km por hora en 3,9 segundos y con la Airtronic alcanza los 200 km por hora en solo 8 segundos. La velocidad final es de 316 km por hora. Como su denominación indica la tracción es integral permanente 4 que en condiciones normales distribuye un 85% del torque al eje trasero y cuando es necesario puede transmitir hasta un 30% al delantero. Hasta ahora el R8 fue comercializado por Audi Argentina con el V8 de 4.2 litros y 420 caballos que a pesar de apuntar a un mercado sumamente exclusivo ya se entregaron 10 unidades. El R8 es el primer deportivo con motor central de la marca. Fue diseñado y desarrollado por el mismo departamento que tiene a su cargo el exitoso programa de competición en la 24-Hare de Le Mans y recibió varios premios desde su lanzamiento original. La carrocería construida en aluminio pesa solo 210 kilogramos. Su espectacular silueta se caracteriza por una cabina desplazada hacia adelante y las tomas de aire laterales que delatan la ubicación del propulsor. En el sector trasero un spoiler se despliega a partir de los 100 kilómetros por hora y por debajo de los 35 vuelve a esconderse. Como dato anecdótico el R8 es el primer Audi donde los cuatro anillos no se encuentran en la parrilla sino encima de ella sobre el capó. El nuevo R8 5.2 presenta pocas modificaciones exteriores respecto a la versión anterior. En el frontal las luces altas, bajas, de circulación diurna y las de giro utilizan LEDs. Otras diferencias se aprecian en las tomas de aire, tanto delanteras como traseras. Las laterales son más grandes, las llantas de 19 pulgadas presentan un nuevo diseño y tienen dos salidas de escape ovaladas en lugar de cuatro redondas. En cuanto al equipamiento de seguridad, el R8 5.2 incorpora el control electrónico de estabilidad con modo estándar y deportivo, control de tracción, ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado, asistente en trepadas, monitoreo de presión de neumáticos y airbags frontales, laterales y de cortina. En el interior se destacan los asientos deportivos eléctricos, el tapizado de cuero, la presencia del aluminio en pedales, apoyo a pie y pomo de la palanca de cambios, el climatizador automático, el sistema de sonido Van Aert Lufsen y la interfaz multimedia con pantalla LCD y Bluetooth. Además, el baúl debajo del capó delantero dispone de 100 litros de capacidad, mientras que detrás de los asientos hay otros 90 litros de volumen. El Audi R8 5.2 FSI4 se fabrica en la planta de Neckar Zulm, Alemania, y los precios son de 280.000 dólares para la versión manual y de 296.500 dólares para la versión Aertronic. Aertronic.